¡Ay! ¡Que se acabe ya esta tormenta! ¡Tengo mucho miedo! ¡Las aventuras de la nada! ¡Lana! ¡Lana! ¡Tranquilízate! ¡Solo es una tormenta! ¡No nos va a pasar nada! ¡Pero! ¿Y ese ruido? ¿Y esas luces? Esas luces son los relámpagos. Cuando hay tormenta, las nubes chocan entre ellas y se produce una descarga eléctrica, que es la luz esta que vemos. ¡Y el ruido! ¡El ruido es horrible! ¡El ruido es el trueno! Son las descargas eléctricas producidas por las nubes, por lo que los truenos no hacen nada. Bueno, asustan un poco, pero no hacen nada. Vamos a ver qué podemos hacer para que se te quite este miedo. ¡Mira, Lanita! ¡Una chuche! ¡Estas te gustan mucho! ¡Oh, no! ¡No quiero! ¡No puedo comer ahora! ¡No tengo hambre! ¡Jolín, Lanita! ¡Para que me digas que no quieres una chuche, tienes que estar muy mal, eh! ¡Tengo miedo! ¡No sé dónde meterme! ¿Y si te traigo a tu conejito? ¡Oh, vaya! ¡Tu conejito se ha quedado fuera! ¡Y está súper mojado! Creo que tendré que pensar en algo más. ¿Dónde vas, Lani? ¡Me voy a buscar un lugar seguro! ¡Pero si todos los lugares son seguros de esta casa! ¡Una más segura! Bueno, tú misma. Yo ya he cerrado todas las ventanas para que se oiga menos el ruido. Pero los perros, ¿tenéis un oído tan fino? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Aquí qué? ¡Esta puerta del garaje! ¡Ábreme, Porfis! Vale, vale, como tú quieras. Espera, un momento, un momento. ¡Uf, qué oscuro! ¡Un momento! Por lo menos déjame que te abra la luz. Pero, Lani, ahora la puerta del garaje está cerrada. ¿Dónde te vas a poner? Pues me quedaré aquí, aquí abajo en las escaleras. ¿Te puedes quedar conmigo, Porfis? Ay, Lana, me encantaría, pero no puedo. Tengo que acabar un trabajo súper urgente. ¿Por qué no subes arriba conmigo? Nos haremos compañía las dos. ¡No, me quedo aquí! ¡Ya me quedo yo solita! ¡Ah! Se me acaba de ocurrir algo. Espérame, enseguida vengo a por ti. Vale, pero no tardes. Mel, ¿y tú? ¿No tienes miedo a la tormenta? ¿Yo? ¿Qué tormenta? ¿Qué va? Si yo estaba durmiendo, pero me habéis despertado, Lani, ¿y tú? Es verdad. Con los petardos os pasa lo mismo. Lani te tiene mucho miedo y a ti ni te importan. Sí, Mamushi. Y ahora, si no te importa, es que estoy un poco cansada. Voy a seguir durmiendo. Vale, vale. Duerme tú que puedes. Aprovecha. Gracias. Voy a prepararle a Lanita un escondite, para que no tenga miedo. Un escondite que esté cerca de donde yo trabajo. Le llevaré un juguete que le guste, porque el pobre conejito se ha mojado y no se lo puedo dar. Este. Este le gusta bastante. Este sofá que tengo al lado de mi escritorio me va a servir para montarle el escondite. Lo apartaremos un poquito de la pared, para que quede un huequecito. Y lo taparemos por encima para que se sienta más segura. Este colchón viejo nos servirá. Así también la protegeremos un poquito del ruido. Ese agujero que veis ahí, lo hizo Mel un día. Si es que lo que no muerda a Mel... Ya está listo el escondite. Ahora dejaremos su agua aquí... Por si le entra sed que no tenga que salir fuera. Muy bien. Y una mantita para que esté cómoda si se quiere estirar. Aquí, perfecto. Y el muñequito para que le haga compañía. Todo listo. Voy a ir a buscarla. ¿Dónde me llevas, mami? Abajo estaba bien. Ya verás, Lani. Te he montado un escondite que creo que te va a gustar. Y al lado de donde yo trabajo. Así nos haremos compañía mutuamente. Pero, ¿en ese escondite estaré segura? Tú pruébalo. Y si no te gusta, puedes volver a las escaleras del parking. Es este. ¿Qué te parece? Ten, te dejo unas chuches para que veas que aquí dentro no pasa nada. Muy bien. Se las está comiendo. Esto es un gran paso. Está perdiendo un poquitín el miedo. Vamos, bonita. Ten más chuches. Están ricas, ¿eh? Sí, mami. Gracias. Aún sigue lloviendo un montón. Y el ruido no para. No me gustan los tronos. Los truenos, Lani. Se llaman truenos. Lo que sea. No me gusta el ruido. Yo me voy a poner a trabajar. Cualquier cosita me dices que estoy aquí a tu lado. Vale, mami. 20 minutos más tarde. ¿Mami? ¿Ya ha acabado la tormenta? Sí, Lani. Es verdad. Estaba tan concentrada en mi trabajo que ni me he dado cuenta. Entonces, ¿ya puedo salir de mi escondita? Sí. Vamos. Ya puedes ir a cualquier sitio de la casa tranquila. Menos mal. Qué mal que lo has pasado, ¿eh, pequeñina? Pobrecita. Ah, y ya puedes ir a jugar con Mel. Que supongo que ya se habrá despertado de su siesta. Amiguitos humanoides, ya he acabado la tormenta. Ya habéis visto que lo paso súper mal. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y que me dejéis un súper like. Y que os suscribáis a mi canal. Que subo vídeos cada semana. También os espero por mis redes sociales. Instagram y TikTok. ¡Os perriquiero! ¡Suscríbete al canal!